Estamos en estas entrevistas del ECO Tandil. Ahora vamos a hablar con Albertina Díaz. ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Bueno, gracias por venir hoy aquí. La grabación es un domingo, así que es un día más tranquilo para todos nosotros. Bueno, contanos un poco sobre vos, cómo empezó tu gusto por la fotografía, por las imágenes, por todo lo que tiene que ver con poder retratar un momento y que muchas veces uno lo ve después y dice ¡Wow! ¡Qué bien quedó ese momento! ¡Qué bien uno lo vive! Bueno, yo soy Albertina Díaz, tengo 21 años, soy Tandil, estoy estudiando en Buenos Aires, diseño, imagen y sonido. La pasión por la fotografía empezó como a los 14, cuando me compré la cámara de la familia y la agarré yo y me la doñé. Iba a sacar fotos a partidos de hockey en los cardos, hacía books de 15, cuando tenía 15 años hacía fotos a las chicas de 15 y bueno, me manejaba mucho por Instagram, subía todo ahí, a Facebook también y bueno, después creo que viene de familia. ¿A tu papá, a tu mamá le gustan? Mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. No sé si lo conoces. Julio César Díaz. Ah, claro. Sí, todos lo conocen. Sí. Y viene por ahí. Yo nunca lo conocí y me parece que... Que llegó, llegó. Llegó, llegó la sangre. Obviamente que en tu caso, la juventud hace que la cámara que tuvieron en un principio no eran las viejas cámaras digitales ni nada por el estilo, eran ya más novedosas. Era más novedosa, era una reflex. Ah, claro. Y eso ayuda también a... Sí. Igual desde chiquita también sacaba. Mi papá me decía, no cortes la cara, encuadra bien. Y bueno, como decías, ¿qué empezó o qué te empezaba a pasar a vos cuando dijiste, me están llamando para hacer, no sé, como book de 15 o cosas así? A mí me encantaba, me encantaba capturar momentos, estar ahí, soy como, no sé, The Outsider la que deja todos los recuerdos. Me encantaba eso. ¿Y la gente eso lo sentía o cuando veía los trabajos? Sí, al final sí. Sí, sí, sí. Se notaba. Albertina, contame un poquito. Obviamente vos fuiste creciendo y decidiste estudiar. ¿Por qué? Yo me hice un test porque no sabía qué hacer. No sabía si estudiar fotografía. Me decían, no, tenía un hobby. Como decía toda mi familia. Trabajar. Me encanta, me encanta. No me veía haciendo otra cosa. Entonces me fui a hacer un test en Buenos Aires y me dio diseño, imagen y sonido. Claro. Y que es como videofoto junto. Podés laborar en la tele, haciendo videoclips, muchas cosas. Y eso es lo que estás ahora desarrollando. Sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que hoy, o sea, muchas, me imagino que muchas marcas o empresas o emprendimientos por ahí se comunican con vos porque tratan de buscar algo o captar algo? ¿Qué es lo que pensás que hoy es importante la imagen para que lo busquen? Me gusta capturar la esencia de lo que es la marca o la persona. Entonces intento conectar con ellos y mostrar lo que son a full, todo lo que puedo. ¿La juventud juega acá algún rol o no? Me parece que somos una generación que viene con todo. Digo, viene una empresa y dice, bueno, contratamos a un fotógrafo experimentado que lleva muchos años en otra. ¿Por qué buscan más gente más joven? La verdad es que tenemos como más facilidad. Ojo con lo que decís porque yo ya me considero viejo, así que ojo. Me parece que ya venimos con todos los de esta generación, con el tema de los equipos, con el tema de la, no sé, otra visión. Cuando vos agarrás, no sé, sacás diferentes imágenes y las estás procesando, vos ya mentalmente sabés para dónde van a ir o no vos? No, me parece que eso se encarga ya la marca o la persona que le entregó el material. De todos modos, cuando vos creás un escenario o un lugar para sacar las fotografías, vos sabés qué es lo que está buscando el cliente. Sí. Y en ese saber vos ahí decís, bueno, quizás esto es lo mejor para que después lo comuniquen por redes sociales. Sí, 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 sí. Puede ser esta foto para, no sé, para una historia, esta foto para el feed, esta foto para, ¿cómo se dice?, una impresión para tal cosa, para la marca. ¿Y por qué tanto les, por qué pensás vos que tanto importa hoy la imagen a la gente? Lo primero que, bueno, por las redes sociales es lo primero que ve una persona, me parece, como te encontrás con alguien, no sé, ves muchas veces por Instagram, conoces a alguien y es lo primero que ves de esa persona. Entonces es la primera impresión y tiene que ser una buena primera impresión. Los primeros tres segundos en la red social es clave. Ahí te iba a decir, ¿la primera impresión de fotografía estática o de video? De las dos. Me parece que las dos. A mí me encantan las dos, entonces no me puedo decir. Cuando uno visualiza un poco lo que puede hacer de su vida, siempre tiene algún pensamiento. ¿Vos lo tenés o es decir, terminás de estudiar y después que fluya un poco para ver qué se puede hacer? Quiero dejar que fluya, porque me encanta fotos, me encanta video, quiero hacer videoclips, quiero probar laburar en la tele, quiero una productora, quiero proyectar lo que sea. Así que le meto. ¿Y acá en Tandil o en Buenos Aires o donde sea? Buenos Aires. Buenos Aires por la cantidad de cosas que hay, pero me encanta ver, está bueno.